¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Si fuiste amor, amor, ¿por qué me la serás? Si eras dolor, dolor porque me complaciste Yo te dije alegría, pero me entristeciste Y cuando te llamé tristeza, me alegraste ¡Échame, maestro! ¡Con amor para todos ustedes! Yo te llamé ilusión Y te desvaneciste Yo creí que hay nada Pero te me entregaste Sin que yo te llamara Una tarde viniste Y a pesar de mis sueños Otras me abandonaste ¡Échame, maestro! Fuiste sobre mi senda Misterio comprensible Despertándole el pelo Despertándole el pelo Pasaste sin definir Despertándole el pelo Despertándole el pelo Hoy que ya no te entorno Te reclamo en mi vida Amor, si eras amor Me das tiempo en mi vida Me das tiempo en mi vida Si eras dolor Como un príncipe Despertándole el pelo Despertándole el pelo Pasaste sin definir Despertándole el pelo Despertándole el pelo Y por lo que gano en mi vida Hoy que ya no te entorno Me reclamo en mi vida Amor, si eras amor Me das tiempo en mi vida Debes ser dolor Si eras dolor Me das tiempo en mi vida ¡Epa! Don Ubaldo Valverde